Seguro que tú Estás preguntándote en qué has fallado No sé por qué yo, de tanto pensar, estoy desesperado No tengo ni apetito, no puedo ni dormir Estoy como aturdido, caminando por ahí Lo he perdido todo, sin ti no puedo seguir Seguro que tú y yo podemos empezar de nuevo Seguro si nos proponemos somos mar y fiel Seguro que tú y yo volvemos a hacernos gigantes Seguro juntos otra vez salimos adelante No sé disimular Estoy pensando en ti No te puedo olvidar Sin ti prefiero morir Seguro que tú Seguro que tú Estás esperándome en el pasado No sé por qué yo De tanto llorar estoy deshidratado No tengo ni apetito, no puedo ni dormir Estoy como aturdido, caminando por ahí Lo he perdido todo Sin ti no puedo seguir Seguro que tú y yo podemos empezar de nuevo Seguro si nos proponemos somos mar y fielo Seguro que tú y yo volvemos a hacernos gigantes Seguro juntos otra vez salimos adelante No sé disimular Estoy pensando en ti No te puedo olvidar Sin ti prefiero morir No tengo ni apetito, no puedo ni dormir Estoy como aturdido, caminando por ahí Lo he perdido todo Sin ti no puedo seguir No, no Seguro que tú y yo podemos empezar de nuevo Seguro si nos proponemos somos mar y fielo Escúchame Seguro que tú y yo volvemos a hacernos gigantes Seguro juntos otra vez salimos adelante Seguro que tú y yo podemos empezar de nuevo No puedo vivir sin ti Seguro si nos proponemos somos mar y fielo Seguro que tú y yo volvemos a hacernos gigantes Seguro juntos otra vez salimos adelante Salimos adelante